Atención usuarios de la Junta de Sanamiento de Lleguarón, la institución convoca a todos sus usuarios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 5 de mayo del corriente año. Local, Salón de la Municipalidad de Lleguarón, primera convocatoria, 7 horas, segunda y última convocatoria, 8 horas, orden del día a tratar, punto 1, inscripción de participantes, punto 2, apertura de acto asambleario, punto 3, elección de la mesa directiva de la Asamblea, presidente y secretario, punto 4, la lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior, punto 5, la lectura de la memoria, balance, e informe del síndico, punto 6, consideración de la memoria, balance e informe del síndico, punto 7, lectura de la nota repetida y recibida de la Municipalidad Local, punto 8, elección parcial de la Comisión Directiva y de los síndicos, cargos vacantes, vicepresidente, secretario, síndico titular y suplente, punto 9, elección del criminal electoral independiente de la Junta de Sanamiento, punto 2, Asuntos varios, punto 10, asuntos varios, punto 11, designación de dos asambleistas que firmarán el acta de asamblea conjuntamente con el presidente y secretario de la Asamblea una vez redactada, de esta manera, la Junta de Sanamiento de Lleguarón cumple en informar su convocatoria a Asamblea General Ordinaria.